Ya está grabando, si, ya está grabando Querida España Si, está grabando Vamos tarde, vamos tarde Voy a arder Que bueno ya Vale, vale, vale Vamos, vamos, vamos Ya, 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 ya Quería pegar Mala Oye Mala ¿Dónde está? Aquí hace un frío de la leche Hace mucho calor No Así es como se luchan las mujeres de verdad Derrochamos higiene Alerta Código rojo, código rojo, tenemos los tíos durmiendo en el coche, código rojo, alerta Andrea no subió Una multa Otra multa Así que Suiza está a salvo con nosotras Y es Me estoy muriendo de frío Soy como Calleja Estamos en el Matterhorn Seguimos en directo desde... ¿Qué le dicen Burgo? ¿Cómo se llama esto? Joder, hermano ¿Qué pasa?